Fortalecer la destinación presupuestal que permita actualizar la tecnología y logística de la fuerza pública fue el llamado de la gobernadora Dilian Francisca Toro a la Nación tras participar en la sesión de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes que se adelanta en Cali. Lo más importante es precisamente decirles, mire, ellos que tienen que ver con el presupuesto, pues que puedan incluir más presupuesto para que esas capacidades que necesitamos se puedan mejorar, por ejemplo, tecnología, por ejemplo, movilidad. Tenemos todas las organizaciones criminales, disidencias, organizaciones delincuenciales, pero también es importante porque así podemos darle a conocer cuáles son las capacidades que tenemos y qué capacidades necesitamos para poder lograr realmente que el Valle del Cauca tenga una seguridad y una tranquilidad de sus habitantes. El gobierno departamental ha destinado recursos para fortalecer la fuerza pública, pero se requiere la articulación con la nación. Desde el plan de desarrollo vamos a hacer un esfuerzo, por ejemplo, 46 mil millones que nos cuesta las comunicaciones que son obsoletas, la gobernación los va a dar para Cali, para el departamento. A esta hora avanza el debate de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes para aprobar los presupuestos de los ministerios de Defensa y del Interior.